¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Fernanda es uno de los testimonios. Muchas gracias por tu compromiso, por supuesto. Pero intentamos durante el 8N también tomar algunos testimonios de la gente, de los caceroleros que estaban ahí presentes. Los invito a ver un videíto de lo que recopiamos el jueves. Estamos aquí para tratar de que se baje el nivel de corrupción, que haya más república, división de poderes, justicia independiente, más seguridad, básicamente por eso. Aquí hoy para defender la constitución nacional, para que el gobierno defienda la constitución nacional y para la existencia de plenas libertades que nos merecemos los argentinos. Yo vengo a esta manifestación básicamente porque estoy cansado de que el gobierno gobierne para una minoría corrupta. No quiero que se vayan antes. Tienen que cumplir los plazos constitucionales, pero tienen que empezar a gobernar en serio y a dejar de robar y a darle a la población lo que a la población le hace falta, seguridad, justicia, educación. Tienen que demostrarle dónde sacar los patrimonios absurdos que han hecho en los últimos años, que no tienen puntificativo alguno, y terminar con todo el clienteanismo y la corrupción, una vez por todas, y dedicarse a gobernar. Lo que le piden los gobernadores, opositores, eso, que se dedique a irse a gobernar también. Estoy sí por la libertad de información, no estoy para que se vaya Cristina, estoy para que gobierne sin corrupción, respetando la república, respetando las instituciones. Sí estoy acá para que la ANSES sea de los jubilados, estoy acá para que, bueno, en fin, tengamos una justicia que realmente sea para todos y nos juzgue a todos de igual manera. Estamos acá porque no estamos a favor de lo que está haciendo este gobierno, con su autoritarismo, con sus políticas económicas, porque nos miente, porque roba, porque nosotros como familia joven no podemos progresar, porque cada día nos cuesta más, trabajamos más, todo nos cuesta, y queremos que nos escuchen, que vivimos la democracia. ¿Por qué fuimos a esas cacerolas el jueves pasado? ¿Por qué fue usted? ¿Por qué fuiste vos? ¿O por qué le hubiera gustado ir? Sin duda, como ven en el tape, como en la primera parte del programa, hay muchas demandas insatisfechas. Hay un malestar que se expresa en diferentes bajadas, en diferentes titulares, digamos. Hay como una especie de agenda de la resistencia, no a tal cosa, no a tal otra, pero estamos ante un verdadero desafío los que hemos participado de ese momento histórico, de ese antes y ese después que hemos marcado el jueves, que es darle sustento, darle volumen, darle una agenda concreta y darle personajes, personalidades que realmente encarnen, digamos, esta renovación que está pidiendo esa gente. Bueno, para hablar de estos temas, hemos invitado al doctor Barbará y al doctor Kessman, dos pilares del equipo de Esperanza Federal. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, doctor Barbará, su primera reflexión sobre el momento que ha ocurrido y sobre el día después del 8N, o sea, los desafíos que tiene el 8N para establecer esta agenda pendiente, digamos. Bueno, la convocatoria fue muy plural y tal cual, como dijo la señorita que estuvo participando y que habló recién, trataron de expresar las demandas que se tienen, particularmente respecto del gobierno nacional. Pero en general el problema acá pareciera que es entre la gente convocada y los representantes en general. Ciertamente que la mayor responsabilidad está en el gobierno nacional. Si a mí me preguntan cuál es el problema de aquí hacia adelante, el problema no es de quienes han salido a manifestar. El problema es para un gobierno que si no responde de manera inteligente y no escucha los reclamos, va a quedar gobernando sólo una parte de la República Argentina. Esto es, va a ser en el discurso un gobierno para todo el país, pero en la realidad toda la gente que ha estado manifestando, que simplemente es representativa, porque no es toda la gente que tiene malestar con las políticas oficiales y con el estilo de gobierno, toda esa gente no se va a sentir en absoluto representada por un gobierno nacional que se supone que debe tratar de articular las pluralidades de una sociedad para transformarla en políticas públicas en lugar de unilateralizar y segmentar hacia un determinado sector y en el fondo acicateando la desunión, la enemistad y las grietas entre un grupo y otro grupo. Fíjese que el viernes el primer comentario que tuvo la Presidenta fue, yo he puesto la asignación universal por hijo y hay mucha gente que está molesta por esto porque estaba acostumbrada a explotar a esa gente, o sea, inmediatamente salió como a marcar esta diferencia. Ustedes quédense conmigo y esta gente que cruce la vereda, digamos, está produciendo división. El primer comentario que hizo. Mire, Sebastián, yo soy profesor universitario, de manera que yo no, nunca se me ha ocurrido explotar a la gente que nos ayuda en mi casa y les pagamos más de lo que gano, particularmente en una de las universidades cuya nombre omito y soy profesor titular desde hace muchos años en tanto en una universidad como en la otra. Vale decir, no se trata de sacarle a rico y darle al pobre, sino compartir lo que estamos teniendo si usted ve el nivel de los ingresos. Y sin embargo, el discurso del viernes de la Presidente encamina a enfrentar a un sector que está compartiendo con el otro, a enfrentarlo y establecer una segmentación buscando del supuesto débil un apoyo y una utilización política en enemistad con el supuesto fuerte, que el fuerte es una persona que está todos los días trabajando para poder vivir dignamente. Ahora vamos a profundizar en esa línea de si las cacerolas son solidarias o no, pero me gustaría preguntarle al doctor Quiaman, doctor, aquí hay una agenda económica pendiente pero que se mezcla mucho con lo institucional, con lo político. ¿Cómo es su visión? Bueno, mi visión ante una manifestación natural, espontánea de la magnitud, digamos, que hubo en el 8N, ha motivado de que yo realizar un trabajo metodológico de ver todas las webs posibles, ver todo lo que más se repite en las manifestaciones de la gente y de ahí en el área económica deduzco dos puntos muy importantes, corrupción e inflación. El más importante es el de la corrupción. La corrupción lleva a relativizar lo que pasa en una sociedad opulenta e injusta como la nuestra, en el sentido que tenemos una gran riqueza, producimos alimento para 400 millones de personas, pero tenemos la pobreza como contracara en el 30% de la población. Entonces la corrupción se ha manifestado como un elemento clave para el futuro, pero no tiene una solución simple, va a comprometer a toda la sociedad porque requiere plan, consenso para asignar los recursos necesarios de una sociedad tan rica como la nuestra y sobre todo terminar en el presupuesto anual y en el control. Sin plan, consenso y presupuesto no hay control. Y por último, la inflación. Pero no voy a hablar de lo monetario, fiscal, no. Lo que dice la gente. En la inflación, de todas las manifestaciones hay dos destacadas. No me alcanza para comprar la canasta familiar. Primero. Segundo, ¿por qué cobran el impuesto inflacionario a los proletarios? Es decir, el mínimo no imponible. Esto, segundo, así como lo otro de la corrupción es dificultoso, es de fácil solución y el gobierno tiene que cesar de cobrar el impuesto inflacionario a los proletarios. Y eso se tiene que hacer como un tema moral básico imprescindible que junto con la corrupción han sido, desde mi punto de vista, los dos temas importantes de esta manifestación. Bueno, allí hay una cuestión interesante y voy a la pregunta que dejé pendiente. Lo institucional, que a veces suena un poco abstracto, un poco puro, división de poderes respecto a la constitución, que fueron las demandas. Y lo concreto, inflación, corrupción. En realidad, muchos de nosotros en la Esperanza Federal pensamos que todo hace una agenda para sacar a la gente de la pobreza, digamos. O sea, aquí a la gente no se la saque la pobreza con el fútbol para todos, digamos, sino que hace falta mecanismos complejos como lo que hemos hablado. Pero no quiero saber yo qué opina, sino, doctor, le quiero preguntar esta pregunta que varios le están recriminando al 8N. ¿Las cacerolas son solidarias o son individualistas, digamos? O sea, allí hay gente que dice, no, salgo porque así como en aquella vez era por los ahorros, ahora es porque no me dejan comprar dólares y por el cepo cambiario, pero en realidad no me importa la pobreza. ¿Cómo ve usted este desafío? No, no, no. A ver, el solo hecho de concurrir a manifestaciones de esta característica pone sobre el tapete una solidaridad marcada en cuanto al valor cívico, a la virtud cívica, diría Montesquieu, en orden a lo que una sociedad entiende que son cuestiones que afectan a todos. No se trata acá de sálvese quien puede. Se trata, por el contrario, de realizar peticiones en orden a aquello que afecta a todos, no que nos afecta a algunos. La cuestión del dólar es una cuestión subsidiaria, pero aún así, lo explicó perfectamente bien la señorita que estuvo antes. La cuestión del dólar no es para pasar a ser un burgués de explotador, es simplemente para asegurar el ahorro, conforme a un proceso inflacionario que brillantemente ha expuesto, Carlos, ¿qué va a hacer usted con una moneda que a la noche vale menos que a la mañana? Y por otro lado, le diría lo siguiente, yo me atrevería a decir que prácticamente la totalidad de quienes han estado en los espacios públicos y han estado manifestando, tiene una convicción íntima de justicia social y trasunta una actividad privada de justicia social mucho más intensa que aquello que la invocan desde cargos públicos y que mientras la invocan se profundiza en la pobreza. Yo le pregunto a usted, ¿cómo puede ser que un país de dimensiones continentales como el nuestro, con todos los climas, con todas las riquezas, tenga semejante situación de pobreza estructural? Piensa en Japón, que tiene la geografía en contra. ¿Qué es sino el elemento humano que está gestionando, el que ha demostrado incapacidad para gobernar y corrupción en la inteligencia de lo que son las instituciones en lugar de usarlas para beneficio de la comunidad en interés personal? Bueno, esa palabra me hace acordar mucho del documento eliminar de Esperanza Federal que tiene el concepto sobre ese tipo. La última pregunta, doctor Kessman, es aquí hay una especie de agenda de la resistencia, aunque la palabra es fea, pero es la gente diciendo no a la relación, no a la violencia, o sea, es como un no a los desmanes, vamos a por todo. Y le cuesta mucho a las caceroles y en general a todos los que fuimos, tratar de establecer o de imponer la agenda del desarrollo, de lo que mejor está por venir. Yo sé que usted ha hablado muchas veces del Marcosur, estamos hablando de la industrialización, pero de todo esto no podemos hablar ahora porque estamos como hablando de la agenda mínima. ¿Usted tiene esperanza, tiene expectativa de que de alguna manera en Argentina se puedan debatir los grandes temas pendientes? Bueno, para mí el tema de la corrupción es clave porque la corrupción esteriliza miles de millones de dólares anuales que se sacan de la sociedad en forma ilícita en lugar de ir a la producción, el empleo y a la educación y a los servicios imprescindibles. Ahora, quiero llamar la atención por lo que pasa en nuestro país de que este es un punto muy importante, porque como yo dije al comienzo, la corrupción requiere resolver la médula político-institucional que plantea Bárbara. Es decir, plan, consenso, presupuesto. No tenemos presupuesto nacional. Y únicamente en base al presupuesto nacional se va a poder controlar en el sentido de que las agencias nacionales de auditoría, la Auditoría General de la Nación, que se ha hecho popular hace poco, va a permitir justamente asignar los recursos para el desarrollo y controlar la corrupción. Ese creo que es el mayor desafío. No es simple y va a tener que ser un objetivo permanente. Muchas gracias por la claridad de las exposiciones. Si les parece, unos minutitos, unos segundos para recrear ese jueves fenomenal, fenomenal pero trágico también. Me preguntaba a alguien, ¿es bueno que haya un millón de personas en la calle con una cacerola en la mano? ¿Es sano para la democracia? A mí me dio alegría ver a toda esa gente. Me hizo acordar al 83, al 84, digamos, cuando volvió la democracia. Pero soy consciente de que si estamos en la calle un millón de personas, algo no anda bien. Veamos un poco de esas cacerolas y la última mesa de análisis. Gracias. 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 Las cacerolas. Yo fui con mi hijo y mi hija me decía, ¿y esto por qué lo hacemos, papá? Y bueno, hay que explicar. Por un lado es la participación cívica, por otro, le vuelvo a decir, hay cierta tragedia en torno a la cacerola que tenemos que analizar. Yo creo que esto lo podemos analizar en torno al 2001, una herida abierta que no ha cerrado, que por suerte no ha cicatrizado. Hay un malestar, hay algo allí. Pero bueno, me gustaría escuchar a mis amigos. Luis María, gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias a vos. Lo que pasó el jueves fue realmente impresionante. Fue una manifestación enorme. Muchísima gente que había en las calles, como decía Carmen, con unos mensajes muy claros. Por eso cuesta entender por qué no entienden el mensaje. Y yo también había pensado en que está muy vinculado lo del 2001. Sí creo que de algún modo el mensaje ha cambiado, la mentalidad ha cambiado. Y hoy lo que se pide no es que se vayan todos, sino queremos que se hagan las cosas mejor o que vengan otros mejores. O sea, queremos un cambio. Pero sin lugar a dudas, esta manifestación, que es histórica, es una señal impactante, es una esperanza, o nos sirve a los que pensamos de otra manera a sentirnos apoyados, acompañados, no se puede agotar en eso. Porque no fuimos el jueves a hacer catarsis, a decir, bueno, me desahogué, ahora me vuelvo a mi casa porque ya cumplí con mi deber. Tenemos que pensar en el día después. Yo hace poco leía un artículo del filósofo argentino, mendocino Héctor Guiretti, que hacía alguna crítica, pero muy fundada, de la multitud inocua. Dice, es muy importante esto, que estas cosas pasen. Pero hay que buscar canalizarlas, porque no son de catarsis, sino que tienen que buscar que el cambio se genere. Y, bueno, hay que pensarlo eso, hay que ver cómo se construye, cómo se generan los consensos, cómo se articulan las distintas demandas que se plantearon ayer. Creo que es muy importante. Carmen. Yo le reclamaba a Aníbal Fernández que cómo podía ser que no oyera tantos mensajes. Y para hacer algo de mea culpa como cacerolera, yo digo, en una de esas, el 8N nos marca un antes y un después. Pero el después es un camino. Tenemos que ordenar nuestros reclamos, tenemos que darle prioridades, tenemos que, en una de esas, dejar de reclamar por algunas cuestiones menores. Por lo tanto, en este camino, me parece, viene un compromiso que va a ser toda una tarea. O ya ni se monó, como ya. Exacto. Bueno, me quedan muy pocos minutos. Gracias a todos los que han participado. Una última reflexión, efectivamente, en la línea de mis colegas de Esperanza Federal. Yo digo que viene un momento muy difícil. Para que la oposición logre tomar la energía, necesitan unirse. Y unirse es muy difícil. Yo tengo experiencia política y sé lo difícil que es. Hace falta abandonar prejuicios, partidocracia. Yo soy radical, yo soy peronista. Va a ser un proceso muy complicado. Va a haber que tenerle paciencia a ese proceso, porque no le podemos pedir de un día para otro a esta exposición, que ya nos ha dado bastante dolores de cabeza, que de pronto sean brillantes. Les tengamos paciencia, participemos, pero participemos teniendo en cuenta que el proceso es muy difícil. Yo ya no espero nada de Cristina. Yo el jueves a la noche esperaba, pero el viernes cuando le vi reaccionar dije, esta es la Cristina hasta el 2015. Ahora el desafío es nuestro, es de este lado. ¿Cómo nos organizamos en la alternativa? Y va a ser un proceso complicado. Digo lo último. Yo intuyo que vamos a vivir momentos que vamos a tener que tener un espíritu extraordinario, porque son extraordinarios. Y doy este ejemplo. En Venezuela, para parir un Caprile, que fue el opositor a Chávez, se tuvieron que unir, fue un proceso complicadísimo y perdieron. Sigue Chávez en Venezuela. Entonces yo lo que digo es, no busquemos soluciones ordinarias para situaciones extraordinarias. Capaz que tenemos que pensar en soluciones extraordinarias. Dentro de la democracia estoy hablando, pero si ustedes me dicen hoy, un Aguad puede estar con un de las otras, no. Y puede estar tal con tal, y no. Pero en una situación extraordinaria tal vez tendríamos que estar todos juntos, armando un gran marco opositor. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Muy interesante el programa, el próximo domingo, perdón. El tema es educación. La educación que nos falta. El desafío educativo en la Argentina. Gracias. A ser tan lindo, a ser un puente de verdad. Todo para vos. A ser hermoso, a ser un puente sobre el mar.